... Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Not News, el noticiario calentito, 20 horas, ya saben que estamos en vivo estrenando 20 horas, aunque ganamos la medalla de oro con Yasmany, aquí hay oro puro con este panel, tenemos quien nos trae a los cahuiles de la comuna de Santiago, el hombre que bajó a Aldo Duque, Juanito Vena, usted dijo Aldo ¿Ustedes tienen interna de qué le regalaron, qué le dieron? No, se quedó Aldo obviamente al ver que... Hazlo, 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 hazlo ahí Dígamelo después porque se vieron a lo que hizo el rating, ¿se lo puede guardar? ¿Cuál? No, que me espere para que no lo diga todavía ¿Está en reunión de pauta? No, 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 son los torpeos que tenemos por ahora Miren qué bonito, bueno, frente a él, el padre de los empresarios chilenos, el gurú, el Kiyosaki chileno, el Steve Jobs chileno, el Bernardo, no, perdón, don Roberto Fantuzzi No, me faltan muchos ceros, no, pero en la escuela ahí está, ¿a cuántos empresarios se han formado? Mucho Mucho Y ellos me han formado a mí Ay, siempre tienen la galleta para allá y para acá Si usted es muy porfiado, Roberto, ¿qué ha aprendido de otros? He contado la historia de la pinguita en todos lados Ya, pero, Roberto Vendiendo pan en un kiosco y termino en un restaurante Usted, no sé qué saco aquí, una mamadera Esto es una mamadera Ya Después voy a contar Después voy a hablar de eso Pero usted decía blanco y un empresario dice negro, usted hace blanco, usted es porfiado Es porfiado por nosotros Ya, pues entonces no le ha enseñado a nadie, ni a un empresario, ya, no importa Bueno, vuelve nuestro alcalde favorito Ya tengo un enredo de los alcaldes que están venando El sucesor de Largandoña Alcalde pelarco, don Bernardo Vázquez No, me quiero quedar Pero muy bien, muchas gracias ¿Cómo está mi memoria? Muy buenas tardes, no va a venir acá, un agrado estar acá Porque usted se tomó el puesto acá Pero me encanta ¿A quién se mitió? A Hugo Gutiérrez, ¿no? ¿A quién se... A Ronald van der Venue y nomás A Ronald lo cortamos Y lo conoce Ronald Pero estuvimos aquí Estuvimos aquí Mira la música Ya empezamos a echarnos Pero de todas maneras Somos de campo Ya Y usted vive ahí Y se va en pelarco Y en tal En tal En tal Ah, esa la está tirando así con... ¿Para qué pasa? Que no pregunte ¿Ven a ser al animador? No, todo lo contrario Ya 12 años trabajando con la comuna Muy contento Con un tremendo agrado de recorrer una comuna Y estando en una comuna rural Y viendo las problemáticas de una comuna rural Muy bien, se me dan las patas Usted también la conoce Y bueno, la más chúcara La más resistida Amada y odiada La reina de la comedia Viene a los news Se lo toma Y no queda nadie vivo Periodista Bernardita Ruffinelli ¿Cómo está? Gracias Un aplauso Presentación sosa ¿Le gustó, no? La verdad nomás Porque aquí Tienen con ganas de pelear ¿No hicieron? Sí, entro Sí, entro Todavía Por lo menos estamos medio equilibrados No es que tenemos un mulato Una súper zurda Y acá tenemos un poco de... De las dos Ya Ya equilibrado Siento que están como alejados Una súper zurda Zurda nomás ¿Cuál es el problema? Eso es chiste No tengo problema Zurda nomás Bien A propósito Esta noticia viene calentita Salió en la tarde El caso Hermosilla No pasa agosto ¡Aaah! Lavado de activos Y cohecho A un funcionario Del servicio de impuestos internos Las pistas que llevarían A la fiscalía A pedir prisión Para el poderoso abogado Dios mío Pregunta para el panel ¿Será verdad? ¿Que lo pasa agosto? ¿Que lo... O este es un volantín Un... Ojalá ¿Qué más quisiera? Ojalá que se resuelva el problema Pero lógico ¿Que se resuelva el problema O que se vaya a preso? Son distintas las... Que la justicia cumple con su deber Y este caballero Con lo que usted escuchó Y a mí me llama mucho la atención Porque es justo el tema Del director nuevo Director de Impuestos Internos De la evasión ¿Verdad? Y usted sabe Claro Yo comparto con él Fíjate Yo comparto Que hay que preocuparse Primero de la evasión Porque la evasión ¿Qué significa? Injusticia tributaria Comparte con qué? Con Echeverry Echeverry Estamos hablando de Hermosilla acá No porque El tema es la evasión Es la evasión Oye Un 50% de evasión En nuestro país Sí Hermosilla Hermosilla Está coismeando Estamos a las 8 de la noche Estreno ahora Roberto Alcanzamos por el lepito Perdón Que algo me estaban diciendo Tienes razón Entonces Pito pito ¿Usted sabe dónde está Hermosilla? Porque nadie sabe Dónde está No sé Hoy estaba declarando ¿Me van a mostrar? Hoy estaba declarando En calidad de imputado No Ese video no es Ahí está Ahí está Por las colacas Las rumanas Las rusas Bernardo Usted tiene cara Es como amigo El chispa Amigo Hermosilla Nunca le había tocado El tema Hermosilla Acá o no No pero yo creo Que eso claramente Se tiene que hacer justicia Claramente se tiene que investigar Porque creo que también Por un tema de transparencia No puede haber estos casos Que quedan en la nebulosa Y lo que dice es muy cierto Yo creo que la evasión tributaria Perjudica sobre todo A las personas más pobres Y sobre todo A nuestras comunas Porque gracias A los impuestos Obviamente se sobrevive Oye yo te puedo agregar algo Si suelo impuesto Y yo le doy la razón Al director Más tentador Para evadir Por supuesto Claro Claro No te puedo resolver El problema La razón Pero en este tema No me haga pauta A ver Ordenémoslo yo Hablarla Bernadita Perdón Yo vi al Chispa Yo lo vi En un estacionamiento Me saludó Si hay alguien Que sabe donde está Me llama a mi celular Si se que está ahí Pero lo vi ahora Acá en Chile Hace unos días atrás Pero no me acuerdo Ahora cacho Que era el Chispa Me saludó así como Hola Chispa El que estaba ahí El que está al lado Hermosillo En el yate Si usted sabe donde está Me llama a mi celular 994373390 Bernadita ¿Crees que va a caer Con que la fiscalía No pasa de gusto? Mira ¿Qué más quisiera? Yo lo sé ¿Qué más quisiera Que fuera así? ¿Por qué? Porque creo que No es excluyente Que pase esto Con que se combata La evasión Y lo que sea Pero yo creo que Chile Necesita Ver que la justicia Funciona O sea Hasta ahora Hemos tenido Solamente casos Donde nos damos De cabezazo De cabezazo De cabezazo Y es como Estamos ya Podridos De la justicia chilena Yo creo que Es el momento Y creo que Hermosillo Es un caso emblemático Para que caigan Para que por favor Alguna vez La gente que es responsable De hacer tipo de cosas Se le dé a pagar De alguna manera Si hasta ahora Si salió este otro titular Se espera que se extienda Por más de una jornada Hermosilla Presta declaración Como imputado En caso de audio filtrado Juanito Mera Usted que está En el entrevero De una municipalidad Concejal ¿Estará negociando Hermosilla Su situación Para no delatar Whatsapp y audios De gente de gobierno Recordemos que Era abogado de Crispi Recordemos que Andrés Chadwick Después Perdón Estoy como el Rafa Arané Andrés Chadwick Desapareció Yo del plano Nunca más habló ¿Estará una Negociación Subterránea O usted confía Que la fiscalía Está haciendo bien La pega Y se puede ir A la capacha? No, yo espero Que la fiscalía Obviamente Haga bien la pega Yo quiero Yo quiero Que la fiscalía Haga bien la pega Y a mi De verdad Que da vergüenza El caso La Polar Por ejemplo Donde lo indemnizaron ¿Cierto? Quedaron libres De todo Mucha gente Este tipo de casos Tienen que ser Investigados A full El lavado activo Si cohecho Preciso para El telespectador Exactamente Yo creo que son Cosas que Obviamente Para los que Tributamos Los que tenemos Negocios Obviamente Nos duele Que algunos Evadan Y otros Paguemos Entonces Eso finalmente Acuérdate cuando subió El impuesto Del 18 al 19% En Chile Subió bajo la excusa De que no íbamos A levantar De un terremoto Era por un tiempo corto Ese impuesto Nunca bajó Nunca Perdón Bernardo ¿Un alcalde Paga impuestos? ¿Usted tiene su renta De clara y todo? ¿Por su sueldo De alcalde? ¿O tiene algún Lugilio por ahí? Todos tenemos que pagar Los impuestos Como corresponde No sabía si era distinto Por ser funcionario Público Y si fuera distinto ¿No te lo va a contar Tampoco? Que me diga No Aquí ha venido Un diputado Dijo Tengo permiso Para hacer el tarot Pero no puedo cobrar No quiero nombrarlo Pero un saludo para No, pero También paga el impuesto Todos tienen que pagar el impuesto De la categoría Sí, está bien No sé Me confundí Pensé que El presidente Hace declaración de impuesto Por supuesto Me encantaría ¿Ve? Que hay duda No A mí lo que me pone En duda Es esta crítica permanente Al mundo Siempre Cualquier institución Que esté manejada Con seres humanos Siempre van a haber Gente pilla Buena y regular O sea que Condenar A Chile Porque Chile está quedando Como corrupto Y a mí me da rabia Que este tema Salga hacia afuera Porque el prestigio En nuestro país Se merece A lo menos Cuidado A lo menos Está quedando Con los corruptos Pero No No Cuidado Los impactos Que han habido En la iglesia Por todo lo que han hecho Pero todos los curas Son exactamente igual Entonces es terriblemente Me cambié de tema No me cambié de tema Estoy diciendo Cualquier institución Hay que cuidarla Cualquier institución Hay que cuidarla 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 No vamos a esconder A los corruptos Para que no tengamos Si no Si no Si no tiene nada de malo Hay que hablarlo Con el dedo Si no Yo prefiero Saber dónde Deja la corrupción Este país No es corrupto Este país Hoy día Está corrupto Antes creíamos Que no había nada Y después Perdimos La virginidad Oye el caso ¿Estás seguro Que yo te reviso A ti? No tengo nada No cae nada No cae nada Pero mire A mí me criaron En ese país Pero perdí Me desvirginicé Le nombro Con cariño Mobgate Milico Gay Los carabineros 30 mil millones Siempre iban a seguir Déjeme terminar Por favor No Entonces Creíamos Porque lo que tiene Chile Es una cosa más Enfemística Es la paja Pero nos dimos cuenta Que estaban Huele a mierda En todos lados En tribunales Los diputados Mira el caso Cabal Soquimich Boleta ¿Cuántas ollas Se han destapado En el último tiempo? ¿Cuántas ollas Fartuzzi? Es una cosa así Olla Fartuzzi Una bolsa de gato Yo te quiero esto Hay un candidato a presidente Que se están poniendo en duda Que no es chileno Trump Que ha hecho evasión Y es candidato Pero Roberto Eso en Chile Eso en Chile no pasaría Por comparar No Si no es comparar Lo que se trata de pensar Es que toda institución Siempre por ser humano Es manejada Vamos a tener un pecado Mago Los notarios Cuando viene la cuca y la alarma Es que lo vienen a buscar Vamos a la otra noticia Dice así Escándalo Escort semi desnuda Irrumpe en funeral de cliente Te fuiste y no me pagaste Concha No, no, no puedo creer Ya, esto Mira, fue nueva imperial Y la chiquilla parece que le debía plata al finao Ese es el hermano del finao Que la tira para abajo y se cae una pistola Que se cayó Y el hermano del finao parece que también la conocía Andaba junto Imagínate de él Le había pedido los servicios No, ella se apareció en el velorio Y todo Y entonces Hay un audio que dice Que comentó Que la viuda estaba para la cagada O sea, mínimo Parte del audio A ver, yo creo que está censurado Porque el audio es muy fuerte A ver No se hay nada por Lalo Si esa mina llegó a la noche anterior Cuando lo estaban velando al difunto Si este loco creo que se comía esa mina O con el score El finao Se comía esa mina Y le debía un par de cagadas Por eso la p*** andaba picando Porque el c*** se había ido Se había muerto sin pagarle las c*** Entonces llegó a c*** Ahí al velatorio La media c*** Y la finada Pasa la viuda Para la c*** Porque no callaba Que el finao le ha dejado la c*** Hagan de la c*** Con los otros c*** El medio show que hicieron Y la echaron a la mina Del velorio Y el otro día Cuando al final Lo llevan para allá Para el cementerio Llegó la c*** De nuevo Y llegó ahí Vestida de Lo que dice ahí Es que Llegó vestida Como a él Le gustaba que la atendieran Ofrezco la palabra Esto no es imperial Pensar que se hubiera apagado No tendría este problema Yo que soy de la zona Yo que soy de la zona Sí pues Si yo soy de la Neucanía Entonces yo que soy de la zona Le digo Caballeros Si ustedes contratan Los servicios de una escort Quiero recordarles Que la discreción De la escort Tiene un precio Por lo tanto Si usted no paga Aténgase a que aparezca Capote pelado Una pistola Después Es su funeral Y no era una Claro No era una deuda Eran varias Eran varias Según lo que sale Le pedían anotar al libro Sí Tenía una librerita Tenía una librerita Con crédito El caballero Al libro Mira Todo esto No queremos hablar mal De una persona fallecida Son todos supuestos No sabemos si la chiquilla Capaz que Aquí Ahí están los testigos ¿Y cómo se llamaba El difunto? Lalo 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 Y esto yo pensé Te lo juro que yo pensé Que era en otro país No, no imperial Está dando vuelta al mundo Y así como Puede que nos desprestigiemos De país corrupto Nos vamos a A ser favorosos Por Por no pagadores De servicios de escort ¿Y esos somos corruptos? Con peligro de riesgo En funerales Ni a la escort Le están pagando ¿Cachai? Ya estamos tocando Cuando yo te pagaba La niña la anotaba Yo creo que le dieron Mucha plata Para encaramarse Arriba De la De la pompa Fura Con una pistola Sí Yo creo que ¿Cómo hace? A más de haber querido Que le pague el hermano Algo El chofer ¿Cómo le va a pagar El finao? No, de la viuda Y la viuda está Ya ¿Para acá? Para acá Oiga Sí Y Bernardo Uno siempre piensa Y estigmatiza Si esto pasó en Temuco No es imperial En Pelarco Le tiene episodio Así que Ajá ¿Le ha tocado? No, no sé Una hacía puto Pelarco Un episodio Que haya recordado Así de escándalo Tanto funeral Que aparece Se está acordando Tanto funeral Que aparece la amante Y la viuda dice Yes ¿A quién es? Y ahí lloran ¿No? ¿Le ha pasado algún día? Paja O sea Yo creo que tiene que pasar De todas maneras No, no, no Queremos nombres Queremos nombres Si usted está en día Con alcalde Tiene que saber Si pasó o no pasa Pero mire ¿Usted casaba? Perdón No se me vaya a morir Y aparece una loca Ahí Lalo ¿Lalo? Lalo Lalo se llama Lalo Lalo Entonces todos los Lalo Tienen que tener cuidado Sí No, hay que pagar Vayan sus deudas Si quiere Si quiere Una cosita Echa matrimonial Sí Uno incluso lo podría entender Pero pago sus deudas Pues tiene que hablar Pago sus deudas Don Roberto En sus años de juventud ¿No vas a dar estas cosas? O también puede Debería haber pasado No sé Pero se pagaba Se pagaba A usted no le pasó nunca Sí Sus amoríos Nadie le estaba cobrando ¿No? A esa chiquilla Ahora Lo más importante Fue el amigo Que relataba Dice No Eso fue genial Quiero sincerar El audio Lo pusieron Hasta el minuto Que es escuchable Hay una parte Que viene a continuación Por favor Le puedo pedir a producción Que me lo mande A mi whatsapp Por favor Necesito Ese audio La plaza de armas Créeme que en la municipalidad De Santiago Lo tenemos ahí Abre la ventana Y lo ves Pero yo me hubiera imaginado Efectivamente Las escorn Me imagino que no sé Van del lugar de los hechos Y no le pagan No, no Es como Yo creo que depende Muy buen cliente Es que sí Yo creo que los buenos clientes No los joroban Ya, págame el otro día Págame el fin de mes Págame el otro día Claro Te mando la cuenta Claro Perdón La plaza de armas ¿Cómo es el...? Salen a la calle Hacen la transacción Y entran a unos edificios En el portal Bueno, es conocido Justamente lo que tú dices Está ahí Hacen la transacción Ahí mismo En la plaza de armas Y ahí se van al portal Fernández Concha Que está al frente O otros lugares Que están circundantes Y perdón ¿Eso es legal? Hay una parte que es ilegal Pero una parte que no es ilegal El ejercicio de la prostitución No es ilegal No O sea Obviamente tú ¿Cómo lo haces? ¿Persigues el lugar donde van? ¿Los persigue a los dueños tributariamente? ¿Si eso lo pagan impuestos o no? ¿Si dan boletos o no? Exactamente Si el arriendo de la propiedad Recordar que la niña esta Va a una, ocupa Se va Pasa a otra ¿Locupa? ¿Hacen las patentes de estos locales o no? Bueno, nosotros Mira, no en esta administración No bajo el alcalde de Sacroac Sino que como el alcalde de Alessandri Pero así que decir Voy yo mismo Voy yo mismo Clausulamos un cine Que había ahí Al lado de la municipalidad Por el 21 de mayo Bernardo, no son locales Son personas Que ejercían prostitución No, ustedes fiscalizan el local El local Que arriben de la patente Que arriben de la patente Ponte para evitar ese problema Ahí lo que hacían Le sacaban fotos Sí, por las cámaras Justamente Con las cámaras Y la gente con cámaras Ahí se escaparon todas Se escaparon todos No quedó nadie Es lo que en algún momento Se intentó hacer en calle Copiapó Porque finalmente Claro, cuando el cliente Se estaciona Ahí la cámara Te saca las fotos Y después te llega un parte Porque ahí dice Prohibido estacionar Y detenerse Si tú te detienes A conversar con la chiquilla Te llega el parte Empadronado Y aquí como tenemos En Portal Fernández Concha En Pelarco Hay un barrio rojo Así Bernardo No Una esquina Son muy bien portados Los pelarquinos Todos muy caballeros Y en Temuco En su infancia Había un barrio Así en la calle ¿Cómo se llama? Sí, sí, sí En Portales En la noche En Portales En Temuco Sí, en Temuco Acá siempre he escuchado Marín con Marín con No, es en los moteles Los moteles Ah, los moteles No, pero copiamos San Camilo San Camilo San Camilo era el famoso Y cerca de la cárcel También Terminal Norte Me dice el director Que va para allá El único de Santiago Es San Camilo 10 de julio también 10 de julio también En Roberto en su época Calles así que fueran Oye, en San Camilo Creo que era En San Camilo Lleva años En San Antonio En Talca había una calle Muy emblemática La 10 Oriente La 10 Oriente Pero de hecho Hoy día De hecho Hay muchas menos En la calle Por supuesto Porque hoy día No, porque hay otras plataformas Donde pueden ofrecer sus servicios Sin tener que exponerse De hecho Por lo general Son las más vulnerables Las más pobres Las con menos posibilidades De trabajar Las que están expuestas En la calle Porque muchas No quieren estar en la calle Porque es muy peligroso Y además Hoy día Hay múltiples plataformas Donde pueden ofrecer sus servicios Sin exponerse A estar parada en la calle En la noche Mire que bueno La tecnología Como ayuda Vamos a la siguiente noticia Dice así Maduro dice Que va a romper Relaciones con Whatsapp Claro Que lo inventó Y un MOOC Acusa amenazas A través de aplicación Desde Estados Unidos Chile y Colombia A ver Nuestro nuevo Yo Voy a romper Relaciones con Whatsapp Porque Whatsapp La están utilizando Para amenazar A Venezuela Y entonces Yo Voy a eliminar Mi Whatsapp De mi teléfono Para siempre Poco a poco Iré pasando Mis contactos A Telegram A WeChat ¿Cuál es el gran contacto De Maduro? Voy a pasar Adiós Whatsapp De cortos Relaciones Y lo hizo En la pantalla Efectivamente Pero él cree Que la información De las planillas De las votaciones Se hizo por Whatsapp Entonces lo que está Tratando de hacer Es que se encheque Más información Por esa vida Y corta los Whatsapp ¿Cómo se irá a comunicar Con Hugo Gutiérrez? Está bueno ¿Qué voy a mandar a Hugo Gutiérrez A Maduro? ¿Quién tiene Telegram acá? ¿Todos tienen Telegram? ¿O yo nomás? ¿Nadie tiene Telegram? No, no lo uso Yo estoy jugando Pero no Oye, Maduro Llámeme a mí Anótenme ahí Por favor En Telegram O WeChat Fíjate que WeChat A ver Hagamos una reunión ¿Qué querías decir? No, que se va a comunicar Es que no me acuerdo Que va a candidato A gobernador Por Concepción Alejandro Navarra Alejandro Navarra Tienen que tener Telegram Que Telegram Creo que es ruso Y es más seguro No estoy seguro Si es ruso Dice que es mucho más seguro Es más seguro WeChat Y WeChat En China Ahora Toda la gente Podría haber ocupado Cualquiera de estas plataformas Para demostrar lo mismo O sea Whatsapp Estaron esas Pero la gente Si hubiera tenido WeChat Hubiera querido demostrar Esto mismo Lo habría hecho igual Hay noticias de último minuto A ver ¿Qué pasó? Extra, extra Maduro está eliminando El Whatsapp A ver ¿Qué imagen llegó? Whatsapp Aquí está chiquito Whatsapp Imperialismo tecnológico Estás atacando a Venezuela Te entregaron todas las listas Aquí dice Desinstalar Aquí dice Desinstalar Te fuiste Whatsapp Si te he visto No me acuerdo Soy libre de Whatsapp Estoy en paz Libre de Whatsapp Me liberé Whatsapp Ahora puedo dormir tranquilo Oye Cualquier cosa que haga Maduro ya Perdón Sí Pucha No está Hugo Porque yo creo que Hugo Lo estaría defendiendo El único El único en el mundo Esto es solo el comienzo O ya hasta aquí llegamos No Navarro No Navarro También lo defiende Navarro Soldado Soldado Sí Espérame Esto que está haciendo esto Casi en cadena nacional Esto es locurísimo Esto es locurísimo Esto es lo que nos demuestra El nivel de autoritarismo De yo-yo-ismo Que tiene este personaje Que es impresentable A mí como venezolano Me haría vergüenza Que mi presidente Anduviera haciendo Esas barrabasadas En televisión Me ha planchado Me ofreció un pombo A Elon Musk Fascista Ah, sí Roberto Es que Elon Musk Elon Musk Él dice Elon Musk Elon Musk Elon Musk Elon Musk Es como los argentinos Los argentinos La Bernadita veo Que nos está viendo Not News los días Que no viene No viene ese No viene ese Es un malparido Malparido Quien se mete conmigo Se seca Mira, ahí le ofrece combo a Se va a secar Se va a secar Bernardo Una palabra para Lo más triste de este tema Lo más triste de este tema Es que estamos viendo La cantidad de millones De venezolanos Que no solamente Están fuera de su país Que están sufriendo Con la situación De un loco Que lamentablemente Un loco Que hoy día está gobernando Que se robó La elección ya Pero a mano armada Porque yo creo que Nadie puede defender Que no se robó La elección Todo lo contrario Hugo Tierra Es lo único que insiste O sea, siempre hay Y eso también Es muy lamentable Que aquí en Chile Un partido legítimo Que hoy día funciona Como el Partido Comunista Legitime esta situación Que está pasando El Partido Comunista De Venezuela Es piensa Sí, sí El Partido Comunista Ya se Escuchemos Oye, yo creo que En vez de estar preocupado De esto Debería uno estar preocupado De los billetes Que tiene fuera del país 800 millones A ver, me deja preguntarle A Juanito Que no ha hablado ¿Quiere decir O está medio Maduro Usted se está dando vueltas ¿Está a favor de Maduro? No, Maduro No tiene explicación De su actuar Yo lo dije recién Es como un Biden Más joven Pero está igual De mal O sea Y de verdad que La alcaldesa Santiago Tiene tweets Donde dice Grande Maduro Vamos Maduro contigo Claro, es una ideología Del Partido Comunista Igual eso Ella como que Ya lo negó Ahora lo está atacando Sabe que ahora Subió en sus redes sociales Y eso pasa que hoy viene La elección Y ella quiere tener Algo de votos Del pueblo venezolano ¿Está claro? ¿Cuántos tweets De nada ha habido El tipo de Pinochet Apoyando a Pinochet? Sí, claro De gente que hoy día Está seguramente Que hoy lo sigue defendiendo Que hoy lo sigue defendiendo O sea Está diciendo Que Maduro Que en su época Consideraba que Maduro Era lo que había jugado Porque Chávez Lo había dejado en el cargo Y nosotros Hicimos un trabajo Chiquiño Distinto a todos los noticieros ¿Cómo estarán informando Los medios allá? ¿Qué dirán Los diarios de allá? Y nos encontramos Con diarios de allá Por ejemplo allá Hay uno que se llama Últimas noticias Y dice Diosdado cabello En Venezuela No hay ninguna protesta Mira Reiteró Que Quien llame un golpe de estado A lo Pinochet Será investigado La dura respuesta De Venezuela Boric Ese señor Es como el tribunal El presidente Maduro Dice Venezuela está ganando La paz Por medio de su Constitución E instituciones Mira que bonito Lo que le ponen Ahí A ver me saca Redes sociales Hegemónicas Promueven noticias Falsas sobre Venezuela Hay todos ustedes Que están chateando Son ustedes Presidente Maduro Se suma A concentración popular En apoyo a la paz A ver veamos la foto Porque él como Cuatro Gatos Gil Aborich Su gobierno Se arrodilla Ante los desmanes Del fascismo Estos son los diarios Allá Esto es lo que se lee allá Y Delcy Rodríguez Denunció Que el 28 de julio Se registraron 30 millones De ataques Cibernéticos Por minuto En la vicepresidenta De 30 millones Yo me pregunto Si los venezolanos Leen esto Esto es muy bueno Gremio de abogados De Estados Unidos Avala elecciones Yo traté de buscar Si había algo ¿Quién está hecha? Y hay un gremio No sé dónde está No sé si los gringos Usan la palabra gremio Pero Dicen ellos Que sí Los mismos cuatro gatos De la manifestación Los mismos cuatro gatos No Y Carter Es una institución Que se preocupa De las votaciones Sí Pero ellos dijeron Lo contrario Yo no quiero ofender a Maduro Pero ¿Han pensado en algún momento Que no seremos víctimas De un aparataje comunicacional De los norteamericanos Y todo esto Y nos tienen a todos Y la verdad que Venezuela Es un paraíso? No Nicolás Porque Mira El 90% De los venezolanos Que han arrancado de allá Y están en Chile Le dicen la realidad Y yo creo que Eso El 90% De los venezolanos Que hoy día están en Chile No votaron por Maduro Y no votarían por Maduro Lo único que quieren es que Maduro se vaya ¿Qué ha pasado con la izquierda chilena? Hoy día están viendo que vienen las elecciones Y que han dicho Bueno, tenemos que lograr votos De ese 90% de venezolanos Que el 30% de ellos Tiene derecho a votos ya En esta elección En dos años más El 50% de los venezolanos Que están en Chile Van a tener derecho a votos Yo hice la pregunta Ahí está la mirada política ¿Son de derecha todos los venezolanos? Eso es lo que Yo no sé si son de derecha Pero la derecha Me viene arrancando el comunismo Son anti Maduro Yo quiero decirle algo Yo le hice la pregunta Voy a hacer una ¿Cómo se llama? No es disconfer Cuando uno Una confidencia Yo le pregunté a Hugo Gutiérrez Dígame ¿Cómo sigue apoyando esto? Y ya Y llegué a la misma Le dije Y todos los venezolanos Que se han venido Culpa a Estados Unidos Dice Entonces Tomé nota Ahora, pero es que a ver Y fui a preguntarle Si eso es real también El problema Que no son excluyentes Sí, pero ¿sabes qué? Fui a hablar con unos venezolanos Me dice Nicolás Hace unos años atrás Antes de Chávez Antes de Chávez Antes de que se fuera Producíamos Tres millones de barriles De petróleo Mija Ahora solo 500 mil 800 Y éramos el país Uno de los más ricos del mundo Entonces No necesitábamos Estados Unidos Para estambar ¿Me entiendes? Mirá A Sudamérica La excusa Está bien el boicot con Cuba Pero Venezuela Con todo el petróleo que tenían Los venezolanos Están descorazonados Fue una puerta Fue un aporte para Hugo Pero Hugo no me lo doy vuelta Ni con Dice así A propósito Carmona Responde a Orellana Tras cuestionamiento Por respaldo a Maduro Y advierte Cierto activismo De ministros de Boric ¿Escuchamos la ministra Lo que dijo? Yo creo que todas las personas Que han defendido A este régimen En esta situación Se van a poner muy rojas Cuando se abra La cárcel del helicoide ¿Y eso incluye Al partido comunista? Y creo que incluye A todas las personas Que actualmente Están defendiendo Algo que es indefendible ¿Usted cree que no? Ahora ella no es comunista No, es del Frente Amplio Pero dijo Pero ella da un dato Dice Se van a arrepentir ¿Y qué respondió Carmona? Mis formulaciones No buscan Están referidas A Venezuela Y no a ver Si tengo una Controversia Menos con el presidente No lo he hecho Ni con ministros Que no entiendo Por qué han intervenido Con un cierto activismo Que los disminuye Como ministros Lo entendí poco Dice que La Antonia Orellana Dice activismo Y los disminuye Como ministro Por decir eso No, no creo Lo que pasa es que Hay una nueva generación De izquierda De partidas Que creen también En un tema Más de democracia Como corresponde Y yo creo que eso Hoy día es lo que está pasando O sea Camila Vallejo La ministra Todas las ministras Del partido comunista En sí Han desmentido Y consideran Usted en el consejo No sé si es confidencial Juanito En el consejo De la municipalidad Santiago Tiene hartos comunistas Y están Y ha conversado Son más de la tendencia De Antonia Orellana O más de No, mira Yo creo que A ver Estamos diciendo Que yo creo que A muchos de la izquierda Les duele La guata hablar Con Trump Lo expresarán Pero por dentro Que les duele Claro Ahora Dentro de lo que Tú lo dijiste La alcaldesa Se dio vuelta La chaqueta Y hoy día Dice no Que la democracia Que Maduro Tiene que respetar Que es más Llaman a transparentar A transparentar Justamente los resultados Pero no llaman Tampoco a decir Oiga No Ganó el otro candidato O sea Tampoco lo dicen abiertamente Tienen su límite Tienen su límite Claro 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 Pero si lo que va a pasar Que no sé Dentro de esta semana O dentro de los próximos días Van a transparentar Las elecciones Y van a mostrar ¿Usted cree? ¿Tú crees que va a pasar eso? Don Robert ¿Usted cree que va a pasar esto que dice? Bueno Puede ser entregar las planillas Y que las planillas Le debo perdido a Maduro No 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 Tú estás diciendo Que van a falsificar las planillas Pero de todas maneras Alguna duda Alguna duda Estás haciendo una acusación Pero absolutamente Alguna duda Bueno igual quiero decir que Para mucha gente Chávez O sea Maduro no es Chávez No Es que eso también es cierto Es cierto Pero si ustedes ven No es que quiera citar otro medio Ni nada Pero la columna de Tomás Mochati Con datos estadísticos Desde que llegó Chávez Que todo el mundo Es un social tonto Que todo el mundo Porque es una cosa Agarrar la plata Y repartirla para los pobres No es trabajo social Por la corrupción De los políticos En esa época Que hacían puentes Que no existían Caminos que no terminaban Había una serie de cosas Con esa excusa Entonces usted justifica Mi ley en Argentina No estoy justificando No me diga No si todavía no termino la idea Había tanta corrupción De los Kirchner Que usted va a justificar A mi ley entonces Había tanta corrupción En Argentina Que justifica Un poco La manera de Chávez De llegar al poder No Chávez llegó bien Y al poder Lo que le quiero decir Sí, después fue elegido Demócraticamente Lo que le quiero decir Pero hoy día Se trata de legitimizar A Chávez Bajo la lógica de Maduro Y tampoco fue así No Que ese es el tema Porque hoy día Como que Chávez Era un muy buen presidente Chávez era un santo Llamando Claro Y la verdad que Chávez Yo como testimonio Yo almorcé con Chávez Gracias a Ricardo Lago Que fue invitado A un almuerzo Y ahora usted es chavista No, no Lo habló todo No dejó hablar A Ricardo Lago Tenía una labia salvaje Pero efectivo Cayó Venezuela En términos económicos Enormemente Con su gobierno Bien El que está preocupado De este tema Es Diego Chalper Que le llegó Una carta A Lula Mira la carta De Lula Que alguien me explique Aquí en el panel Que hace Mira la foto Mira la La cara de Dua La cara de la cariola La cara de la cariola Como diciendo Que estáis haciendo Acá pelmazo Yo creo que la cara Es de risa Como diciendo Esta foto va a ser un meme La cara de la cariola Está disfrutando Y Tomás Hirsch ¿A qué hora le trajo un video impreso? Eso es lo que les digo Además Y Tomás Hirsch Está empezando a decir Me estáis Y Lula debe decir ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿Qué hace este tipo? Juanito Mena No lo quiero atacar Usted cercano A Renovación Nacional ¿Qué decía la carta De Diego Chalper Para Lula? Lo desconozco Me imagino que llamaba Obviamente La prudencia de Brasil Con respecto a Decir que También se alinee Con la mayoría De los países sudamericanos Que le han dicho Oiga Esclarezca las votaciones Como corresponde En Venezuela Argentina Sacó inmediatamente Su embajada Y a pesar de que Los argentinos se fueron Los que alcanzaron A salvarse Digamos que quedaron ahí Quedaron al alero De la embajada de Brasil Se tuvieron que refugiar ahí Entonces Brasil Prestó cobijo Justamente A los argentinos A pesar de que son gobiernos Totalmente fuertes Como Lula No, yo quiero que la pedía Es que reconozca El mundo González Esa es la pedía No, no, no Le pedía Mira No, no Abrió Lula la carta Entonces nosotros Fui a preguntar A ChatGPT ChatGPT ¿Qué decías? La carta De Chalper A Lula Y no sabemos Si el computador colapsó Escribe una carta Para que Lula da Silva Ejerza Su liderazgo Por crisis en Venezuela Y Maduro Deje el poder Claro Aquí tiene un hombre No, hombre Rubio De Estado Excelentísimo Soy Luis Ignacio Lula da Silva Estimado Espero Oye, no, hombre Hay que pagar 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 Para esa carta Hay que pagar Hay que pagar No fue para la gente Qué vergüenza Chilezuela 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 Maduro Tiene razón Están hackeando Borrar los whatsapp Oye, pero lo mejor de esto Es la expresión que tienen los Bueno, de Lula Y todo lo que están ahí La expresión De concierto Hasta admiración Ya hacen aquí Ah, tenemos la carta real A ver ¿Me puede subrayar o tengo que leerla entera? Oye, porque yo digo Lo más increíble de todo Es que Chalper Crea que la carta Va a provocar algo Respetar la libertad La democracia Y los derechos humanos Estoy seguro que usted sabe Que ninguna de las tres Se respeta en Venezuela Ya Ahí es Sobre esa baja Se le pide que ayude Firmó Oficina Parlamentaria Ah, Diego Chalper Él Él, personal Le falta poner Presidente de Chile Ya, pero hizo el punto, ¿no? Sí No estábamos mal Ustedes ARN también, ¿no? Ustedes amigos Chalper ¿Qué punto? ¿Qué punto le estás dando a Chalper? Ten cuidado, Bernardo Lo que va a decir ¿Qué punto le estás dando a Chalper? ¿Qué punto le estás dando a Chalper? No, la carta No, la policía gratuita Para dar un cepa de campaña No, la policía gratuita Para dar un cepa de campaña Perdón, el equipo pagó ChatGPT ¿Con qué? ¿Qué? ¿Te cuenta Ruth con la mía? Ya Vamos a ver Rebotó Vamos de nuevo Rebotó Le escribo Profundamente preocupado Por la situación De una crisis por los gatos Bajo su liderazgo Y es la misma Oye, ChatGPT está hecha por políticos chilenos Es la misma Es igual Chalper Chalper la escribió con ChatGPT Le pediste a ChatGPT que reactara a la carta Igual escribió Uy, que lata la carta ChatGPT ¿Tú crees que lo hayas leído? No creo que lo hayas leído ChatGPT No sé si la tienes en la mano todavía No, te la tienes en la mano Le dijo Es que yo no falo español Claro, más encima se le escribe en español Y una consideración Le dijo Tradúceme la pelmazo Pelmasiño Porque es amoroso Pelmasiño Pelmasiño Le dame la cartilla Pelmasiño Si clientes no llaman No sabe que se cortó la luz Primero Usted no tiene ninguna posibilidad de saber exactamente Donde están los cortes Cuanta gente está sin energía eléctrica Si la gente no llama Si no nos llaman los clientes No tenemos la posibilidad de saber Que están sin suministro Esto es lo primero Y por eso Eso no parece insólito a esta altura De, digamos 2024 Claro Efectivamente La situación funciona así Porque no tenemos dispositivos Que realicen la medición Y que entreguen esa información Primero ¿Y dónde están los medidores Esos inteligentes Que tuvimos que pagar? La ciudadanía no los aprobó No se aprobó No se aprobó Iba a haber medidores A ver Cinco años atrás Cinco En la región del Maule Pasó exactamente lo mismo Que está pasando en la región metropolitana Cinco años atrás Tuvimos La gran mayoría de las comunas De la región Tuvieron cinco o seis días Sin energía eléctrica Empezaron a haber protestas De parte de los vecinos Y se entregaron diferentes cosas Se entregaron ¿Quién es la compañía del Maule? SGE 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 Allá Fue Fue el superintendente de electricidad Vinimos a poner un tema Porque ¿Dónde está El tema del derecho al consumidor? CERNAC Vinimos a entregar al CERNAC Todos los antecedentes Pasaron cinco años Nos citaron Yo era presidente De la asociación chilena Municipalidades del Maule Vinimos todos los alcaldes Del Congreso Nos citaron a la Comisión de Energía Para ver cómo fortalecer La superintendencia Pasaron cinco años Y ocurre lo mismo Acá en la región metropolitana O sea, no hemos avanzado Nada Nada Y el tema De lo que dice el gerente de ENEL La verdad es que es cierto ¿Y saben por qué es cierto? Y esto pasa en todas las comunas En el En el CGE En todas las comunas Porque efectivamente No tienen un dispositivo Para detectar Donde está el corte específico Se cae un árbol Y la línea Puede tener No sé Cinco kilómetros de línea Y dentro de esos cinco kilómetros No saben Donde está el corte Ya, pero Pero eso No puede decir Que esto depende De que no los han llamado Por teléfono La gente llama por teléfono No manda a pasar Va a la web Bernardino Tú sabes Lo que tienen que hacer Es llevar Profesionales Personal De la compañía Y empezar a recorrer la línea A recorrerla Hasta encontrar el punto Donde está Y se pueden demorar No días Pero se pueden demorar Horas En poder Tocar el punto Porque estamos demasiado Demasiado Pero te voy a hacer una pregunta Tú tienes alcalde Aquí las responsabilidades También son de los alcaldes Perdóname Absolutamente Oye Los árboles Que se cayeron No tienen nada que ver con ENEL Yo creo que Oye Porque ENEL Debería seguirle una Una Don Roberto Perdón Quiero hacer un disclosure No sé si disclaimer Disclosure No es que yo quiera Defender a la compañía Pero quiero decir Que yo tuve un problema Con ENEL Me cobraba una cuenta más Y a mí me atendió El gerente que habló ahí A ti por supuesto Y me atendió Súper bien Muy buena persona Por supuesto Yo creo que no hay nadie Restándole ropa Yo quisiera No pero mira No por esto Estoy hablando Espacio porque si hay algún argumento En parte de la compañía Para darlo Pero yo creo que Incluso marchó A defender a los trabajadores Se han sacado la cresta A los trabajadores Tanto como lo de ENEL Como lo de los municipales Pero yo creo que la culpa Es de los municipios Al mal servicio ENEL registró Ganancias anuales De 250 mil millones de cubros ¿Cómo no van a poder Invertir un poquito de eso En tener los dispositivos Voy a deshacer el discurso Oye Se me quemó la lavadora Buena refrigerador Que me paguen todo Nico Ahora las cuentas Vienen con alza Justamente se da Sí En el alza ¿Tú crees que las empresas De electricidad Se han preocupado De seguir soterreando El cableado En la comuna de Santiago El incendio que hubo En Macul Que quemó tres autos Y tuvo un principio De quemar una casa Fue justamente por Lo que acabas de decir Árboles que obstruyen Las líneas eléctricas Que con el viento Producen los incendios Pero yo digo Hoy día ¿Qué va a pasar? Pero ¿Cuál tiene el responsable El ángulo? El gobierno le va a costar Una multa ¿Esa multa para quién va? Para el fisco No va para los afectados Entonces digamos ¿Qué va a ofrecer hoy día La compañía En compensación A todos los que nos tuvimos Problemas eléctricos? Nos va a dar Plata para ¿Por qué vas a hacer Responsable a la compañía Que se caiga en los árboles? Porque hiciste una ley Que ellos tenían que haber Contarreados los cables Porque ellos tienen que reponer No, no, no Ellos tienen que reponer El servicio En 48 horas Cuando tú se te quema la casa Teóricamente Te puedes construir la casa En horas Esto es una catástrofe Esto es un terremoto eléctrico Pero se puede prever Esto es un terremoto eléctrico No es tan fácil No, pero se puede prever Si se hace más Aquí estuvimos Aquí estuvimos 20 minutos Esperando que se arreglara No sé qué Costuna eléctrica Oye, le puedo decir Y perdimos tiempo todos A ver, a ver Claro, es que es lo mismo Durante Durante ¿Quién fue responsable de eso? Ramón Faría vino ayer Sin ducharse Usted no sabe lo que puede decir Y más encima Con un pola Con un pola Peor Ustedes saben Por ejemplo ¿Cuántas demandas colectivas Se han hecho De 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 personas De vecinos De diferentes De una del país En contra de las compañías eléctricas ¿Y cuántas de esas demandas Se han ganado? No sé Ni una No, Calderona Es bravo Calderona Segundo Segundo Ha ganado harto ¿Dónde está el derecho al consumidor? No hay pues Eso no existe No hay Yo creo que el estamento público Más malo que hoy día existe No acompaña al consumidor Ahora Porque cuando quisimos ponerle diente No nos dejaron Segundo Hay un tema también súper consciente El tema cuando se cae un árbol ¿De quién es la responsabilidad del árbol? Si está Si está al interior De una vivienda Del propietario Del propietario Que muchas veces No quiere escortar los árboles Y si está fuera La municipalidad En este caso Corresponde a la municipalidad De dos maneras Ahí está De dos maneras De dos maneras Entonces al final Hemos visto Pero en la fila de alcaldes Que van a la superintendencia Reclamando contra la compañía Pero que también tienen responsabilidad Vamos a llamar a la juca Para que se nos lleve todo Y voy a Tenemos un mensaje para usted Atención audaces buscadores de risas Este 1 de septiembre A las 21 horas Rompe con la rutina Y ven a desempolvar tu cabeza Con Slimming Valverde ¿Cómo se llama usted? Pedro 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 Un show en vivo Exclusivo para clientes BTR Por canal 899 Vía X Pay Per View Cúmpralo Llamando al 600 809 mil Desde nuestra sucursal virtual En btr.com Desde canal Vía X No te pierdas La noche más hilarante Del año Slimming Valverde Sí Luis Slimming y Marcelo Valverde Se reúnen para un show Único e irrepetible A través de la señal de Vía X Pay Per View Solo para clientes BTR Una noche de comedia En vivo Donde las historias Interacciones y risas Están garantizadas Este 1 de septiembre Desde las 21 horas En vivo Solo para clientes BTR Compra el show A través de la sucursal virtual De BTR O llamando al 600 809 mil Y en canal Vía X Punto com Ahí estamos ¿A dónde vamos ahora? Ahí Ahí Miren Ah La palabra Juan Hustler y reunión De RN con Duque Chile Vamos Negocia con un abogado De los narcotraficantes ¿Por qué la comilla Es tan abogado? Qué llamativo No En todas las frases De ir así Chile Vamos Negocia con abogados De los narcotraficantes Mientras Santiago Sacamos a los narcotraficantes De los barrios Y las casas tomadas Chile Vama Negocia con unos subabogados Por eso Sí Santiago En horas clave Y después Juanito No Esto demuestra La desesperación De la alcaldesa De ir así Hustler Obviamente En tratar de llegar Bien posicionada A las elecciones Nunca ¿Y con esto el tiro de gracias Y se juntan los de Duque Y de Desbordes ¿Le ganan? Es que en ninguna encuesta La alcaldesa ha pasado El 30% En ninguna Está como Boric De hecho en la peor de las encuestas Siempre Desbordes le ganó Incluso hasta por un Por un 1% Ya Claro Si tú le sumas El porcentaje que sacaba Aldo Duque Prácticamente Porque no son 100% Traspasables Pero ya Sumando los dos Desbordes por lo menos Llega casi al 40% Si fuera un 5-5 De ese 10 que tenía Duque ¿Se puede ir un 5 A apoyar a ir así Hustler? No No Ninguna posibilidad Yo creo que De los votos de Aldo Duque Ninguno prácticamente Es traspasable a Hustler Pero usted está seguro Yo creo que hay gente No Es que Escucha los discursos De Aldo Duque Aldo Duque salió en defensa De todos los vecinos de Santiago Por el tema Sierra Bella O sea Gracias a Aldo Duque Y a lo que logramos en conjunto Es que logramos bajar Ese negociado Y ese intento de fraude Pero puede haber gente de izquierda Que estaba en contra De ir así Que le gustaba a Aldo Duque ¿No? No Yo creo que no Pero si creo Que lo que escribió Ir así En X No dice ninguna mentira No es un Dato de desesperación De ir así Ir así está diciendo Lo que es Efectivamente Aldo Duque Es un abogado Que defiende A los catraficantes Y eso Por más Que lo que eran Tapar Es desesperación Es cierto Es real No nos podemos hacer los lesos Y tener en el Estado Administrando plata A gente que tiene Vínculos laborales Y emocionales Con narcos A mí me parece Y tú sabes Don Roberto Pero déjeme preguntarle Don Roberto Y su experiencia ¿Le influirá? ¿Dañará? ¿La votación de desborde? Que le diga Esto que dice Bernardita Oiga Tiene ahí un abogado de narco Que está votando por usted Siempre Todo este tipo de información Daña Si no cabe ninguna duda El desprestigio Tiene su posto Entonces juegue ¿Se la gana desborde O gana ir así? No, no Pero yo comparto con Juan De 100 que seguramente Tiene a Duque 10 se van a ir a desborde ¿Gana desborde entonces? Siempre va a ganar algo Como si eran de la misma La misma línea La misma línea política A ver Bernardo Que desde la alcaldía de Pelar Mira la carita que tiene Mira la carita La cara de malo Con ojos de águila Santiago ¿Qué te parece esta situación? Una buena que haga la derecha Porque existían dos candidatos En todos lados Yo considero que efectivamente Es el trabajo que tiene que hacer La derecha y Chile vamos Llevar un solo candidato Que lamentablemente En la gran parte de Chile No fue Porque si queremos El gobierno Primero Prima la unidad Y la unidad Significa ordenar Y sobre todo La batalla más importante Santiago Yo comparto plenamente Lo que hizo ahí El presidente De Renovación Nacional Los Progríos Galilea Porque creo en la unidad Y yo creo que la alianza Tiene que prevalecer la unidad Y con eso claramente Se demostró En octubre Santiago va a volver ¿Le puedo hacer una pregunta? Santiago va a volver ¿Usted va a la reelección? Va a volver al orden Yo no No ¿Y quién va? Iván Chile va ¿Vamos? ¿Alguien o no? Va un candidato Va un candidato Don Johan Guerra De Chile vamos Y un republicano No, no va a republicano Ah ya Ahí van solo O sea que va a salir Pero las combinaciones regionales No puede ser ¿Usted es el diputado? No puede ser ¿Usted es el diputado? Así es Por eso Vamos a trabajar Por eso Este programa Porque da La rating Muy bien Juanito Ya hablaron todos No, no Pero yo Oye Yo lo comparto Que se unan Porque hay gente Que piensa Diametralmente opuesto Entre Chile y Iván Chile vamos Y un republicano No tiene nada Qué bien Y un comunista Con un Ah Está bien La gente amplia Hacia la democracia Para los dos lados Por eso No nos metamos En ese barro Esto de la unidad El bien relativo Aquí hay noticia Perdón ¿Cuándo se define Si va a diputado? No, el próximo Las elecciones parlamentarias Son el próximo año Ya, pero ¿por qué? Que no es así de Galilea ¿Cómo se llama Galilea? Raimundo? Rodrigo Rorro Voy ¿Ya está listo? ¿Ya se lo dieron? ¿Usted podía ir a la reducción? No, ya no podía No, no puedo Esa diputación Se la ofrecieron al Doduque Por eso se bajó Yo creo que Santiago A lo mejor ¿Qué le ofrecieron al Doduque? ¿Nos puede tirar alguna Antes de irnos La otra Yo creo que Aldo Duque Ya lleva hecho muestra A nuestro sector De tener intención De ir con un solo candidato Recordar que Aldo Duque Dijo cuando yo era precandidato Que si el precandidato Finalmente de Santiago Como alcalde era yo Él se bajaba de manera inmediata Claro Después A él no le gustó Que obviamente Nos impusieran A Mario Desborde Por parte del partido A Mario Sí, pero bueno Hoy día tenemos Somos un candidato único Y tenemos que trabajar Todos por Mario Desborde Así que Mario Desborde A recuperar Santiago Sí o sí Ahora no quiere Sí o sí No, no, no Ya empezamos Estamos en la recta final Yo necesito hacerle una pregunta ¿A usted qué le ofrecieron Para bajarse? Nada Nada No, nada Perdón Bernadita tiene pregunta Yo de verdad Yo de verdad es que es una pregunta Y ojalá me respondan Con la mano en el corazón A ustedes dos Como seres humanos Que participan de la política Y que probablemente Quieren lo mejor posible Para el país Para la comunidad Para lo que sea ¿No les da un poco de plancha Que su sector proponga A un candidato Que fue abogado De narcotraficantes Que deliberadamente Decide defender Narcotraficantes? ¿Cuándo inmediatamente De narcotraficantes? Mira Si tú investigas Si tú investigas A concejales incluso Y candidatos, alcaldes A lo mejor Tengo pleno conocimiento De concejales sí Que han estado en política Y han sido electos Han estado involucrados justamente Y son de tendencia izquierda Y son de tendencia izquierda A ti Como una persona Que quiere estar en política Y le quiero lo mejor En su comunidad ¿No le da vergüenza? No te da plancha Que tú Porque él es abogado Pero No importa No importa Él es abogado Él es abogado No le da vergüenza 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 Ya, pero sigue la plancha Por eso no Por eso no bajaron Por eso no bajaron Pero por algo Unidad No va a candidato Y va a un muy gran candidato Que es para el borde Yo voy a dar un testimonio Yo fui candidato A senador Gracias por tu honestidad A Hernán Oye, nunca Oye, Juan Juan, como experiencia propia Nunca Las ofertas que te hacen Durante las campañas Se cumplen ¿Qué le ofrecieron a usted? Ah, de verdad Me ofrecieron una A usted que nunca la cumplieron ¿Qué le ofrecieron? No puedo decir No, no, no Ministro de Economía A usted que hizo A ver ¿Qué? No, ya Vamos Pero estaba candidato a disfrutar No, a senador A senador A senador Y perdí, perdí Y a senador Pero perdió ¿Para qué se? No ¿Para que se bajara antes? No, no Antes ¿Qué le dijeron? Si te bajabas Y te compramos un chocolate No Al revés Me ofrecieron cosas Para que fuera candidato Porque ya se había muerto Mi hermano Ayer ¿Y qué le ofrecieron? Se perdía la carne ¿Qué se ofrece? Plata No puedo decir Porque son cosas No, pues son cosas Que es privada No, no sucia Pero no cumplieron Pero más o menos No sucia No Espere A mí me ofrecieron Ser diputado por Maycú Entonces me ofrecieron Por Renovación Nacional De Andrés Alamán Cuando yo era candidato Presidencial Y me bajé Me mandó un colorín Que después fue diputado ¿Cómo se llama ese gallo? Colorín Hoy estoy cortando esta pato Esto nunca lo había cortado Ya lo cuento Mira A mí un gallo Que reemplazó A un Diputado Que sacaron De pelo medio colorado Que se llama Diputado ¿El Rojo Evo? No ¿Quién es diputado? No hay diputado acá Y me junté un café con ellos Me dijeron Mira Nicolás Tú salís Porque aquí cualquier Que salga en la tele Sale fácil La maestudia Y yo dije Me dijeron Nicolás ¿Quieres ser diputado? Que bueno que se valore Mi capacidad Cívica No Cualquier huevo que salga Ya no me pongan eso Ya Que son pesados Me dijeron No Cualquier huevo que salga en la tele Puede salir Y me ofrecieron Me dicen Mira ¿Qué me ofrecieron? La verdad Me dicen No Este es el sueldo Hay que ir al paraíso Esto Era todo Tan charcha Pero yo vi la plata Y dije Voy Le dije a mi mujer ¿Cómo estoy de diputado? Me dijo Haz lo que quiera Y le digo ¿Cómo se llama? Malagos Son unos colorín famosos Eran los asesores De Andrés Alamán Y le digo Ya vamos Y fui diputado Por una noche En la noche Estoy ahí pensando Y dije ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pelota de él? ¡Estoy loco! Y entonces dije Yo quería ser presidente De la república Y sabía que no iba a salir Pero aquí me voy a estar Yendo a la Cámara Diputada Con papeles ¿Qué me estáis metiendo? ¡No! Bueno le digo Oye pero el partido Se va a enojar Ya habíamos anunciado Tu nombramiento Me arrepentí en la noche ¿Por qué? No yo no me arrepentí Porque ¿Qué iba a hacer Yo de diputado? Si a mí me gusta el hueco No, no, no Por lo mismo Nicolás, Nicolás Mira un paréntesis Yo vi en una conversación Que tuve con Aldo Duque Una de las cosas Que a él le satisfacía mucho Es haber sacado de la cárcel A una persona Que estaba acusada Por narcotráfico Y que era inocente Él la sacó Y él quedó feliz con eso Él se sintió pagado En su profesión Obviamente Sacaron a una persona Que es inocente De la cárcel Que ya te metieron A la cárcel Por un abogado Danita Alvarado Es realmente Eso recomporta Y a los que sacó Supongo que en el caso Particular mío Doulaba el chico Saldívar Lo único que te quiero decir Es que un doctor No pregunta Si al que está atendiendo El narcotraficante No lo tiene que atender Vamos a saludar A Mi Casino Y muchos otros mercados Emocionantes Conviértete en el mejor Y cobra tus ganancias De forma segura En MiCachino.com No te olvides De registrarte Utilizando el código NEWS Para aprovechar Esta oferta especial Mi Casino Vamos a un breve corte Y volvemos Que está calentito El panel Está calentito Seguimos Y una taza de té Siempre es bienvenida Vive el invierno Junto a Té Basidur El mejor té premium De Ceylan Descubre su variedad E innovación de sabores Desde los clásicos English breakfast Hasta sus originales Líneas De Gonzalo Vinter Té Con Berries Magic Fruits Y mucho más Visita Basidur.cl Y arroba Basidur Té Punto Chile Para conocer Sus Novedades También consulta Por ventas Al por mayor No te quedes Sin tu té Basidur Este invierno Basidur The way of Té Oye que está bueno El Fruits 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 Ya ¿A dónde vamos ahora? Por su ropa Medio inglés Revela Verdadera razón Por la que expulsaron Atleta A la Villa Olímpica ¿Y por qué? Por su ropa A ver Con música De las Olimpiadas A ver ¿Qué dice? Está en la tabla Aquí Haga efectivo De manera inmediata Su retiro De la Villa De Atleta Por Pilucha No Su presencia El día de la fecha Está creando Un ambiente Inadecuado En el seno Del Team Paraguay Larisa ¿Qué pasó? A ver ¿Qué ropa tenía puesta? De la ropa Dicen que la acusan Por la ropa ¿Será eso? ¿O será un Enfemismo chileno? ¿Habrán dado A botopelados Como la niña De Imperial? Claro Eso es lo que dicen Voy a leerles El detalle Luego De anunciar Su retiro ¿Por qué estoy leyendo Una cosa de este? Estupenda Estupenda Tras un debut amargo En los Juegos Olímpicos Abandonó La Villa Sin previo aviso Y fue vista En Disney París Lo que llevó Al Comité Político Olímpico Paraguayo A imponerle Una sanción Se reveló Que fue acusada De distraer A otros competidores Con su escasa ropa Ay por favor Y de socializar Con la teta Llevando su propia Vestimenta En lugar del uniforme Y visitando Boutique Y restaurantes De lujo No pero ¿Cómo vas a culpar A una mujer Vestida Por poca ropa Que tenga Por distraer A los animalitos Que tiene de compañero Pero Bernadita Si tiene que cumplir El uniforme Tiene que ir Y comprar Tiene que tener Un comportamiento decoroso Traspasearse Por la Villa Olímpica Así Me quiere enfocar Como yo Así Castíguela Por no usar el uniforme No por distraer A sus compañeritos Porque eso es Estoy en la Villa Olímpica Eso es una vez más Decir que los hombres Son unos animalitos Y que nosotros No tenemos que cuidar No tenemos que cuidar Yo le voy a decir No tenemos que cuidar Ustedes son los atletas Paraguayos Y yo soy la chiquilla Entonces ¿Cómo deberán moverse así? Es un poco guatona La chiquilla ¿Y cómo se movió ella? Si me quiere me cambia la música Pongamos una música Un poco sensual Porque ella en su Walkman Iba así Y con poca ropa Pobre gente Sin conciencia Esos animalitos Que se distraen Con una chiquilla Que se pasea Entre que baño Pero no crees que No está bien Más allá la chacota Lo que estás diciendo No, no, no A mí me parece Que no puede ser 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 Una vez salió El alcalde De Maipú Y tú dijiste Ay, qué estupendo Y todo lo que Te cosechaste Tú te cosechaste Animalita Animalita Qué animalito Yo no te puedo decir Animalito Creo que el comité olímpico No puede decir Si esa es la razón Solo quería aclarar Con voz paraguaya Voy a poner Solo quería aclarar Que nunca me sacaron O me expulsaron De ningún lado Dejen de difundir Información falsa No quiero dar Ningún comunicado Pero tampoco voy a dejar Que me entiendo Y cómo no Y por qué caímos En esta fake news Haciendo fake news Fake news Fake news Nos vamos a llamar Fake news ahora ¿Cómo sabemos Que se es de ella? De una atleta De La Garrocha A ver que eso Encuentra La noticia Ah, sí Esa noticia es buena Esa noticia A ver que eso La encuentre La noticia Pero pobre Pobrecito Qué culpa tiene Del paquetón Que le lleva Que le lleva Al A ver que eso La encuentre La noticia Quiero confirmar Que el alcalde Pelarco Tampoco ve Not News Pobrecito Ayer hicimos Media hora Con La Garrocha Y es más Repetimos Tanto la manilla Del caballero Que nos bloqueó Youtube Porque este programa Va por internet Así que De hecho Era el único competidor Que llevaba La Garrocha En el bolsillo Ahí está Ahí está El momento De la verdad Pobrecito Me da una lástima Y cantamos Por una cabeza Ayer Ganó Un nariz Perdió Por una nariz Y se bateó El récord De Garrocha Sí Porque un atleta Sueco Sueco Que tiene Es Corteira Que lata Que tu virilidad Te margine Los todos Y de local Porque era francés Bien Captan caída De estructura De portal comercial Talcabuano Madre e hija Se salvaron Por segundos A ver Incluso Están abiertos Los micrófonos Y perdón Y perdón La madre Hija ¿Dónde estaban? Estaban ahí No las veo Mira A ver Ahí están moviendo Ahí está Atrás del lado El posto Ah Allá abajo Ahí está Me muero Y la milita Me paró Y todo lo que estoy Y eso Don Roberto Su lógica ¿De quién sería Responsabilidad El edificio Construido Con un cálculo Una catástrofe Si viene un temblor No le puede ser La culpa a nadie Un terremoto Efectivamente Era 120 kilómetros Por hora Claro Si eran vientos Huracanados Fíjate que En Chile Máximo había alcanzado 76 Sí Estamos en 120 En doble Alcalde Los letreros ¿Esos son responsabilidades Municipales O no son del edificio? Son del edificio Pero tienen que pagar Los impuestos correspondientes Por tener No solo los impuestos Y los cálculos Se pagan unos cálculos A ingenieros especialmente Es decir que Se basaron De los O sea Yo entiendo Lo que dice Don Roberto Que es una catástrofe Y todo el temblor Pero ¿Qué dice la norma? La norma es que Responsabilidad del propietario De un edificio Si se cae una No Te vuelvo a insistir Un parante Sí pero estoy contando Por la ley Yo entiendo La ley La ley te exige La ley te exige De que sea Aprobada por un ingeniero Y todo lo que Por supuesto Pero es responsable Y si cae un meteorito Le cae un daño A esas personas Que iban pasando ¿A quién demanda Esa persona? Al centro comercial Al centro comercial Juanito En la municipalidad de Santiago Hubo desmanes En situaciones así complejas Que cayeron muchos árboles Y hace 100 árboles Se catastraron en Santiago Y la posibilidad De la municipalidad ¿Cómo está el trabajo Hace hoy? Bueno, Renato El municipio de Santiago Tiene que responder Incluso cuando cayó Un árbol sobre un auto Sí, claro Tiene que responder Tiene que pagar Independiente de que haya sido Una catástrofe natural Que por el viento se cayó Que por la mantención O sea, hoy día sabemos Que producto de la sequía Del problema que venimos teniendo Con el medio ambiente Cierto, hace un tiempo Tenemos árboles Que ya hoy día Están muertos Muertos Y si no hacemos Una buena mantención Al arbolado Nos disponemos De este tipo de cosas Y seguramente Sin viento Se van a caer otros ¿Usted siempre tiene Experiencia en todo? ¿Te ha caído algún parante? ¿Alguna vía? ¿Una mampara arriba? ¿Cerca de la muerte? ¿Has estado cerca de la muerte? No, de la muerte no Pero el día del temporal Acá Yo venía de vuelta De una hora de acá De un estreno De una Jenny Cavallo Y Venía de vuelta en el auto Y vi caer Un árbol Al frente mío O sea Por segundos No me cayó arriba ¿Y tú Pudiste pasar o retroceder? No, retrocedí Me fui medio una vuelta Por otro lado Pero yo lo vi Que solitaria Ahí está marcado Donde está la mamá Con la hija Ah, quería Que yo levantara el árbol Y faltó Sí Porque no tenía ni fe En Maipú Hay un chico Que le cayó una palmera encima No, ya pasaron para el parte Pero ahora Ahora, ahora En la última temporada Se trae Sí, yo lo vi caer frente a mí El árbol Murió Murió Si le cayó una palmera Una nueva técnica Para irnos a una pausa Y nos vemos Que hay más NotDios Seguimos en NotDios Y si de arica Punta Arenas Hay espectáculos de humor Es que está en ComediaTicket.cl La mejor opción Para encontrar una alternativa Para reír Y pasarlo bien Si hay comedia Hay ComediaTicket Una plataforma simple Amigable Y segura Más de 5 años Entregando alegría Felicidad Hay mucha comedia Todo Chile ríe Con ComediaTicket La primera tiquetera Exclusiva de comedia En el país Juanito ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿Quiere decir algo? ¿Alguna cosa? Sí, la verdad Quiero mandar un saludo Fui a comprar una torta Hace un par de días Y la gente En la pastelería Doña Cata Me dijo Juanito Nos vimos la semana pasada Estamos haciendo Cato Pero Juanito No nos vimos Yo dije Le voy a mandar un saludo ¿Dónde queda Doña Cata? ¿Dónde queda Doña Cata? Tienen pastelería En La Reina Y tienen una ñuñoa Dile que me manden algo A probar Soy de La Reina Le vamos a decir Que nos manden algo No quisiera abusar Pero Doña Cata Doña Cata Doña Cata No apoyemos a ella Mario Que está obviamente En terreno Buscando ir Por la posibilidad De buscar la alcaldía De Santiago Esa es la verdad Don Roberto ¿Algún mensaje? La mamadera Yo traje la mamadera Porque esto demuestra La creatividad De los empresarios chilenos Es una mamadera Que la está comprando Jumbo Que es para las guaguas Entonces Tú compras el agua mineral Y tienes la mamadera De sombra Mira que bonito Y segundo Que me gustaría Resaltar un hecho Que fui a una cafetería Que se llama Figo El esposo Impresionante Contrata a puras mujeres Mayores de 50 años Me gustó En Japón Hay un restaurante Puros viejos Y también Cuando la gente se dio ¿Estás tratando de viejas A mujeres de 50 años? Y hay un restaurante De niños Con síndrome de Down Sí Para personas Con capacidad también Me encanta Ese tipo de cosas Resaltar Los hechos Positivos De nuestro país Porque estamos Campeones Para los negativos Sí Don Bernardo ¿Algo bueno o malo? Vamos a Cámara de Diputados ¿Qué algo quiere decir? No Saludar a todos los pelarquinos De la región del Mable De todas maneras La verdad que siempre Es un gusto Estar acá en este panel Porque es muy Muy entretenido Divertido Y se habla De todo Y se puede hablar No hay censura Gracias No, no, no Cortado Hola Bernadita Ya Y Bernadita ¿Quiere proponer show? ¿Decir algo? Por supuesto Show a Lucas Siempre Siempre ¿Por qué? Porque estamos Con crisis Sin luz Y está todo caro Entonces yo le traigo Un panorama gratuito El Comedy Bingo Todos los martes de agosto En doble stand-up Soy la mejor Cantadora De bingos Del universo Certificada Por Paneta Marte Así que por favor Nos encontramos ahí Todos los martes de agosto Más de 300 lucas En premios Y los cartones A solo Luquita Mire que te he tenido Han cantado bingo En la sala Y yo mañana Hoy día martes Mañana miércoles Estamos en Mori Parque Arauco Con el manager Y el artista Mire que amable Ahí está Y el sábado Estoy en Gardenia En Valparaíso Así que la gente De Valparaíso Vaya a Gardenia Bonito Gardenia Bonito Gardenia Sí Oye no paro No paro Esto Y en Gardenia Se leía El dueño local Me estoy entrenando Para llegar a A mí No, no, no Ya Se nos ha acabado El programa Gracias chiquillos Al panel muy amable Para ser muy bien también Y será hasta mañana Si Dios quiere A las 8 de la noche Hay capítulos tres Chau 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 Chau